Estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje. Se hizo viral la historia de un joven creador de contenido colombiano, Mike Jams, quien decidió tatuarse la cara luego de que Argentina quedara campeón. Al contrario de lo que muchos pensaban, se tatuó como parte de una apuesta que perdió. Me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado. El joven se tatuó la palabra Messi en su frente, Dios en un cachete y del otro lado del rostro tres estrellas. Las críticas no se hicieron esperar, sin embargo, después de unos días de presumir su tatuaje, confesó que está arrepentido y que quiere borrarse lo que se tatuó. Me quiero borrar el tatuaje. El calvario del joven influencer no termina. Mike aseguró que las críticas han sido implacables y ha llegado hasta recibir amenazas. Lastimosamente estamos en una sociedad donde eres criticado, juzgado y hasta maltratado por ser diferente. ¿Qué piensa de lo que hizo el hombre?